Ingeniero Víctor Santiago López, líder de Antorcha Campesina en la región de los municipios de Guadalupe Santana, San Pedro de Yolistlahuaca y San Pablo Anicana. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cómo van los avances de negociaciones en cuanto a las obras que ustedes entregan de un pliego petitorio ahorita con los nuevos presidentes que acaban de entrar? En el caso de San Pablo Anicano se están viendo algunas obras como es las calles de ahí de San Miguel Tulapa. Mediante los recursos de la federación, interviniendo los diputados federales que tiene la organización, se logró un recurso de dos millones y medio de pesos. En el cual hace unos días fuimos con el presidente municipal de San Pablo Anicano para que nos firmara una ficha técnica que no es más que una parte del proyecto. Pero él nos decía que apenas el inicio de su función, él también ya le habían etiquetado ya dos millones y medio de pesos. Cuestión de que no puede ser posible, puesto que hasta ahorita no ha habido y nunca nos hemos enterado que un ayuntamiento cuando apenas inicia su funcionamiento, verdad, cuando apenas inicia su función como autoridad, en menos de un mes ya les hayan etiquetado recursos para obras. Las obras se tienen que, primero se tienen que gestionar y tardan más o menos como unos ocho meses para que, para que liberen los recursos aprobando las obras. Pero resulta que el presidente municipal, una vez que nosotros le dimos a conocer, que nosotros ya tiene como más de ocho meses que estamos gestionando las calles de ahí de Tulapa, resulta que ahora él nos dice que a él ya le etiquetaron la obra que es la misma cantidad que había gestionado Antorcha. ¿Qué sensación nos queda a nosotros? Que el presidente municipal de San Pablo se quiere agandallar el recurso que logró Antorcha mediante sus diputados. Nosotros ya fuimos a hablar con él para que firmara la ficha técnica que es parte del proyecto y él decía que no, que nosotros le demostráramos cómo habíamos logrado ese recurso. Primero nos dijo él que si nosotros les entregamos parte de ese proyecto, lo que hacía falta, que él nos iba a firmar la ficha técnica, pero resulta que ya le entregamos lo que él nos había pedido, la otra parte del proyecto donde viene detallando el tipo de material que se va a utilizar, como es cuánto de cemento, cuánto de cale, cuánto de varilla, o lo que se va a necesitar. Y resulta que cuando ya fuimos, él decía que ya no nos firmaba la ficha técnica, puesto que a él ya le habían etiquetado un recurso de dos millones. Eso es mentira, porque nosotros ya hemos trabajado desde hace años con las autoridades, con la gente que tiene esa tarea, las presidencias que tienen esa función, y nosotros pues nunca hemos sabido que en poco tiempo de su administración, que apenas van iniciando su administración, ellos hayan logrado ese recurso. Nosotros dijimos que le vamos a demostrar que nosotros ya logramos esa pavimentación, que ya nosotros ya logramos esa pavimentación desde hace tiempo, que nosotros lo habíamos estado gestionando y que apenas hace unos días se nos autorizó el recurso y que para que se nos facilitara, para que la obra se garantizara de mejor calidad, que nos firmara el documento, para que así de esa manera pues también trabajáramos junto con él, hacer acuerdos con él para trabajar juntos. Desgraciadamente no quiso, no quiso. Entonces, pues, él decía pues que nos firmamos otro tipo de obras, pero menos eso lo que ya se había etiquetado. Lo decimos, mira, esa obra nosotros ya lo habíamos funcionado. Es por un lado, nosotros sabemos, nosotros sabemos y hemos escuchado que cuando ya ahorita que inició su administración, pues no, no, no está jugando bien su papel. Terminando de ahí de la gestión con él, verdad, la audiencia que ya hemos tenido con él, nos fuimos luego a un pueblo que se llama Francisco González Bocanera. Y ahí nos dimos una gran sorpresa, que él fue con los encargados que manejan el programa del PET, que es el programa del empleo temporal. Y resulta que cuando fuimos a la comedia de Francisco González Bocanera, nos fuimos encontrando que él llevó a unas personas para someter, para someter, en nombrar un comité de ese programa, cuando anteriormente ya los encargados ya habían nombrado un comité, haciendo un acta de conformidad con toda la gente. Y resulta pues que ahí tienen, ya ahí tienen el pueblo, ya en reunión, y que ya mero iba a haber un pleito entre la gente, porque pues no estaban de acuerdo que el presidente municipal quiere someter a un comité, quiere someter a voluntad propia, a los intereses del presidente, un comité que el pueblo ya anteriormente, ya sin un comité, ya hay un acta levantado, que el pueblo, el presidente municipal de San Pablo, ni están o no, quiere respetar. Entonces nosotros, ¿cuál es nuestra idea? En primer lugar, que el presidente municipal sea un poco más sensible a las demandas de la gente. En primer lugar, que reconozca dos cosas principalmente. Uno, que respete la gestión hecha por Antorcha, el hecho de lograr un recurso de dos millones y medio de pesos, para que se pavimente las calles de Tulata. Una calle que se llama Teodoso Barragán y Ismael Balbuena. Esas son las dos calles que van directamente al centro. Que el presidente respete esa gestión. El recurso asignado, que supuestamente ya lo etiquetaron en su administración, dice él, ese recurso fue bajado por los diputados, que orgullosamente están trabajando en la Cámara de Diputados en México. Nosotros logramos esa gestión, logramos que ya se hicieran esas sobre de Tulata y que lo respete el periodo procedente municipal. Y por el otro lado, ¿verdad? Que no esté haciendo conflictos, que no esté interviniendo para que se originen conflictos allá en las comunidades de Francisco González, Nueva Robota Negra, Nueva Rosita, Pedregoso, queriendo someter a su voluntad comités que el pueblo no los asignó. El pueblo ya formó sus comités. Entonces, sí, que los no se puede. Porque entonces, ¿a dónde vamos a llegar así? Pues aquí me queda la duda, en cuanto a las calles de Tulapa, ¿qué avances llevan? Ahorita ya se autorizó la obra, ya se autorizaron los recursos y está etiquetado para esas obras de Tulapa, dos millones y medio para esas dos calles. Pero no han iniciado. No han iniciado ahorita. ¿Cuándo tiene contemplado? Pues supone que si el presidente municipal firmaba la ficha técnica, ¿verdad? Que es parte del proyecto, si lo firmaba yo creo que en dos meses más o menos iba a dar inicio ya de sobras. ¿Pero si no les firman? Si no les firman nosotros vamos a, pues vamos a tener con el que ver la infraestructura, a ver si mediante la intervención del gobierno del estado, ¿verdad? Ya, ahora sí que ya, por otra vía, por otra vía para que nos bajen el recurso, digamos para que se haga asesor. Sí. Este, decía usted que los comités los nombró el pueblo o es la Torcha. El pueblo, no, el Torcha. Parte de la comunidad, gente que está organizada, y gente que no fue organizada, nombraron el comité de ahí del programa, de lo temporal. Y también el comité de la obra de estas dos calles, ahí sí fue la organización, también, este, ahí sí es un poco diferente, porque ahí fue la organización de nuestra jornada y nosotros pusimos el comité de esas dos calles. ¿La organización que usted representa, ya entregó un pliego petitorio ante el ayuntamiento? Estamos ahorita en proceso, ya estamos en proceso, nosotros le dijimos también ese mismo día que tuvimos la audiencia, que en estos días lo vamos a visitar para entregarle nuestro pliego de peticiones. Y ahora sí que nos tiene que demostrar, porque él decía, y si yo no les firmo lo de la calle, porque ya está etiquetado. Pero yo sí le voy a firmar otras obras, como son lo de escuelas, como son lo de agua potable. Yo la mera verdad, con la actitud que demostró él, no sabemos si eso realmente va a pasar. Pero de alguna manera ya quiero advertir que nosotros íbamos a entregarle nuestro pliego de peticiones. Nosotros no buscamos un pleito casado ni con los presidentes municipales. Es más, aquí que quede claro, nosotros no buscamos pleitos casados ni con el presidente de San Pablo, ni con el de San Pedro, ni con el de Guadalupe. No buscamos pleitos. Simple y sencillamente que escuche la petición de la gente, de los pueblos, que tienen muchas necesidades. ¿De cuántas obras estamos hablando? Más o menos, vamos a integrar en San Pablo, en el campo, los mínimos unas 10 obras de el campo. Vamos a plantear 10 obras. ¿Algunas relevantes? Vamos a ir sobre algunas pavimentaciones, sistemas de agua potable, electrificaciones. Ahorita en Guadalupe San Pablo estábamos planteando un plan de urbano. Ahí ya hay algunas demandas que las vamos a plantear ante la Comisión Federal de Electricidad de Matamoros, ante el gobierno también del Estado de Puebla sobre las publicaciones. Ya planteamos unas por ahí. Pero en sí, en lo general vamos a plantear varias obras. Nosotros que creamos que en San Pablo unicano van a ser como unas 10 obras, en Guadalupe Santana, por la magnitud del municipio, yo creo que sí vamos a plantear como unas 15 obras de impacto. En San Pedro, como unas 10 también, más o menos. Más o menos adecuando a los recursos que más o menos van a definir por cada municipio, que están definiendo por cada municipio, porque tiene su presupuesto, tiene sus participaciones y nos vamos a adecuar a eso. O sea, tampoco nos vamos a hacer gente que nos vamos a pedir, vamos a pedir de más, vamos a pedir de más, de más lo que el municipio no tiene, nosotros no estamos tontos para eso. Nosotros simplemente nos vamos a adecuar a sus presupuestos, a sus participaciones. Y eso que tiene que quedar claro en los presentes, porque luego muchas veces hay malos entendidos, muchas veces ellos dicen que nosotros somos intransigentes porque pedimos más de lo que les llega. Nosotros no vamos a adecuarlas, nada más que, eso sí, que nos escuchen, porque si no, de otra manera nosotros vamos a tener que actuar de otra manera. Yo creo que ellos ya saben. Pero ya han tenido comunicación con los ediles de Guadalupe Santana y San Pedro? El único que tuvimos ahorita, ya la audiencia fue con el de San Pablo Nicano. Él dice que quiere trabajar con los ediles de Guadalupe Santana y San Pedro, ya tuvimos una respuesta con el asunto de las obras de Zulata, con unas calles que se autorizaron y pues no nos pareció tan bien el recibimiento, pero vamos a trabajar. Él dice que quiere trabajar con nosotros, pues estamos dispuestos, nada más que se nos haya escuchado y que se respete también las decisiones de la gente, porque ya como principio de su administración, pues como que se ve que ya empieza a tener problemas y apenas llevamos un mes, ¿cómo cuál es, ingeniero? No sé que ya empieza a tener problemas. Pues sí, como eso de no respetar el comité, por ejemplo, del PET, y no respetar la obra que ganó Antorcha mediante los diputados federales, que son dos millones y medio de pesos. ¿Algo más que desea agregar? Pues no, simplemente, eso es lo que apenas vamos empezando a ver en los municipios y ya en eso yo creo que vamos a estar ya en comunicación con nosotros para que veamos y se esté viendo qué es lo que vamos a hacer allá en los pueblos que vamos a trabajar ya más directamente, vamos a ir a buscar a los pacientes municipales. Pues, ¿no se había escuchado su punto de vista con respecto a lo que es seguridad en la región? Pues, en lo respecto a la seguridad en la región todavía sigue pues en la misma situación. Más ahora creo que ya creo que están recortando los servicios de vigilancia o las policías en la región pues dicen que no, ahorita, lo que les piden es que los policías tienen que estar registrados, ¿no? Tienen que estar dados de altas para que ellos funcionen como tal en los municipios. Creo que son pocos y creo que el asunto de la inseguridad pues todavía sigue lo mismo, o sea, de hecho, este, por un lado, pues sí, hace falta más vigilancia en los pueblos, ¿verdad? y pues yo creo que tiene su origen este problema, ¿no? Yo creo que todo va funcionando en relación a las autoridades que existen en la región. Si ellos quieren que haya una mejor seguridad en las comunidades pues tienen que ampliar más su sistema de vigilancia, ahora sí que estar más acorde también con la gente del pueblo porque luego también ese es el problema, hay una total separación entre pueblos y autoridades y entonces pues por un lado funcionan ellos, por otro lado la comunidad entonces, ¿cómo se van a apoyar? Bueno, no hay ningún apoyo realmente y es muy natural que las cosas estén pasando así y luego a veces cometen cuestiones distintas porque por ejemplo ahorita que estamos aquí nosotros y una persona que encarcelaron pues la mera verdad nosotros hacía así un análisis pues no es por ahí supuestamente fue algún motivo pues el motivo fue porque lo acusan de lo acusan de que aportaba armas de fuego que que este que atentó sobre la vida de una persona cuando pues yo creo que esas cosas ya se ya se ya se convinieron entre ellos ya se pagó un recurso si resulta que ahorita pues lo agarran y justificadamente simplemente porque pues se trata de dinero ¿a quién se supone que le pagaron ese recurso? a la perjudicada hubo un acuerdo interno hubo un acuerdo interno se levantó un acta de acuerdos y que ya no iban a perjudicar a la persona y se resulta que ahorita lo encarcelaron pero no no estamos de acuerdo sobre esa política y así ha pasado varias cosas varios detalles o sea hay a veces que han encarcelado gente que nada tiene que ver con algún delito y sin embargo no más porque sospechan y pues yo digo que primero tienen que investigar analizar y si es correcto que lo creguen en efecto es de acuerdo pero pero y si no pues hay maneras allá para dialogar con la gente para no tener más conflictos con los trabajos o sea que en el aspecto de seguridad estamos pues creo que con muchas limitaciones con muchas limitaciones y a veces queremos corregir ahora sí que aplicando aplicando la justicia según ellos legales pero en los hechos que la verdad no se norman las cosas hay que aplicarlo una verdadera justicia que yo creo que más limpia más clara más honesta pues ahí en el pueblo ¿no? porque eso refiere la gente muchas veces requiere de explicación de lo que está pasando y pues simplemente pues que se lo da mal ¿no? si no hay algo más que negar de esta manera continuimos la entrevista para contacto su informó Bárbara Gutiérrez Buenas tardes y Gracias.